Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar el protector de pantalla en Windows 11. Pues bien, a lo largo de este sencillo vídeo te voy a explicar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con más información, de tal manera que si te pierdes en este vídeo, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, dicho esto, ¿cómo se puede cambiar el protector de pantalla en Windows 11? Pues es muy, pero que muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es llevar el cursor hacia la lupa que está situada en la barra de tareas y aquí en búsqueda abrimos la pantalla esta y se verá esto. Escribe aquí para buscar. Pues bien, aquí lo único que tendremos que poner es cambiar y ya nos sale en mejor coincidencia. ¿Veis? Cambiar protector de pantalla. Lo único que tendremos que hacer es clic aquí donde dice cambiar protector de pantalla en mejor coincidencia y se abrirá una ventana como esta en la cual pues podremos ver una preview de lo que sería nuestra pantalla. Como podéis ver aquí en protector de pantalla por defecto está en ninguno. Pues si hacemos clic aquí desplegaremos toda esta lista y podremos ver esto, que hay burbujas, cintas, formas y figuras, fotografías, fotos, texto en 3D y vacío. Vamos a ir viendo cada una de ellas para que veáis cómo se va a ver. Si le damos aquí el protector de pantalla directamente sería en negro. En verdad este es el mejor protector de pantalla porque lo que va a hacer es que los píxeles de la pantalla pues luzcan negro. Entonces va a proteger mejor la pantalla. La vista previa pues evidentemente sería así. Bueno, el burbuja en particular es el que más me gusta porque lo que va a hacer es que se vean burbujas flotando. Si vemos la vista previa pues se verá así. Vemos cómo salen una serie de burbujas que van rebotando por toda la pantalla. Evidentemente en el momento que movamos el curso de ratón se quita. El siguiente pone que son cintas. A ver, le damos a vista previa y este también está muy pero que muy chulo. Se ve así muy moderno como si fuera con luces de neón que van cambiando de colores. Y la verdad que está bastante chulo. Formas y figuras. Vamos a ver cómo se vería. Este también está bastante guay. Fotografías. Bueno, esto es para que vayan cambiando las distintas fotografías que tengamos en pantalla y eso. Yo como no tengo ninguna, pues no se va a ver ninguna. ¿Vale? Fotos es lo mismo. Texto en 3D. Pues aquí eso. Podremos ver cómo va rotando el texto y demás. Y aquí en vacío pues no se ve nada. Yo lo voy a dejar en burbuja y luego pues podremos establecer una configuración que este protector de pantalla dice que no tiene opciones. Si nos vamos por ejemplo a otro como en texto 3D y le damos en configuración pues podremos cambiar lo que sería el texto 3D. Podremos poner por ejemplo la hora o podremos poner por ejemplo Windows 11, aumentar la resolución. Vamos a ver, vamos a poner aquí TuttoWin10. Vamos a subir la resolución. Incluso podremos coger y cambiarle la fuente y vamos a darle a aceptar. ¿Veis? Y se ha cambiado la fuente. Así se vería. También podremos elegir el tiempo para el cual aparezca. ¿Vale? En el momento que no usemos durante un minuto el cursor de ratón o tecleemos o lo que sea, pues este fondo de pantalla hará su aparición. Lo último ya que tendremos que hacer para aplicar los cambios sería darle aquí a aplicar y a aceptar. Y listo. De esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos cambiar el protector de pantalla en Windows 11. Bueno, y si queremos quitarlo y no queremos dejarle ninguno, pues muy sencillo. Tan solo nuevamente vamos al buscador, le damos aquí cambiar protector de pantalla, entramos y en esta pantalla donde pone protector de pantalla desplegamos la lista y le damos a ninguno. Le damos a aplicar, luego a aceptar y listo. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le dejes me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!